hola ok creo que tengo que acomodar esto un poquito creo que a ver vamos a ver a vernos mejor más es que miren ahorita tengo que estar los zapatos también una disculpa un plazo de agua vamos a charlar vamos a platicar ahorita solamente me quería sentar aquí y platicar la verdad que estoy bien cansada hoy les voy a hacer un blog hoy les voy a contar de mi vida les voy a contar qué va a suceder el día de hoy porque estoy tan cansada y algo que he estado meditando sobre mi propia vida pero hoy estoy grabando esto es un miércoles así él salió de la ciudad para el trabajo pero regresó directo a trabajar pero él traía dos tarjetas que yo necesitaba de la iglesia para comprar unas cosas porque hoy vamos a empezar con los grupos pequeños de la iglesia y yo tenía que ir a cosco a comprar unas lasañas congeladas las mismas que hice para el cumpleaños de mi amiga andrea no sé si se acuerdan entonces fui al aeropuerto lo bueno porque puede haberlo poquito a recoger las tarjetas luego me fui a cosco y fui a comprar las lasañas las sodas y después acuerdan que les enseñé lo de mi vestido que lo empaque pues fui a llevar a la paquetería y lo enfrente de mí había una influencer y sé que era una influencer que estaba haciendo algo que yo he hecho antes está tardando años y yo así que mi hija no tengo tiempo en este momento pero mi paquete estaba listo entonces los interrumpí porque estaban tardando mucho y dije disculpen mi paquete está listo no puedo nada más dejarlo y ella me dijo no pues si no necesito el recibo y lo puedes dejar de hecho se portó bien grosero conmigo estaba coqueteándole a la chava y yo así como que no necesito mi recibo gracias a que adiós y ya dejé el paquete y me fui y luego lo había descongelado pollo hace dos días entonces no quería que se me fuera a echar a perder por cierto cuánto tiempo puedo o sea después de descongelar el pollo cuánto tengo de tiempo para cocinarlo antes de que se haga feo pero bueno no quería que se me hiciera feo entonces hice pollo y arroz para el día de mañana para comer con jaciel porque según yo solo quería comer hoy por eso no calculé bien la descongelación porque no pensaba que iba a llegar a trabajar entonces me puse a cocinar pero ya me dio hambre entonces me hice un atún y luego grabé dos vídeos para lo de los lunes pero el grupo va a ser aquí en mi casa entonces también tengo que limpiar tengo que acomodar trajimos una mesa grande porque mi mesa está chiquita sillas ayer me ayudaron dos chavos de la iglesia este bueno andrea era una de ellas y entonces entonces como que entre trabajando limpiando cocinando ya terminé de guardar las cosas y limpiarlos la cocina y me quería sentar aquí a platicar un poquito porque esta semana la tengo full de cosas que hacer con personas o sea hoy tenemos grupo con los jóvenes mañana tenemos grupo con los adolescentes y luego viernes que de unas amigas las invité a la casa para que conocieran la casa y tener desayuno con ellas y luego en la tarde invité a todas las chavas de la iglesia a una noche de chicas aquí en mi casa porque todos los hombres se van a ir a una a una conferencia de hombres el viernes entonces y eso y luego el sábado una también una esposa de las de la iglesia hizo un desayuno en su casa porque pues no están los hombres vamos a ir a eso y los tengo cumpleaños en la tarde entonces y entre todo eso veo en que tengo que trabajar y hacer cosas de la casa entonces pero la razón que también no quería que hoy fuera un vlog es porque he estado siendo confrontada con algo en mi corazón creo que todas podemos llegar a pasar de una manera u otra y se los quería comentar y de fin extra confrontada con eso porque estaba leyendo con los adolescentes 3 y con los primeros tres versículos que ya hemos hecho en meditación y vídeos con respecto a eso como que me volvió a impactar porque o sea la verdad estoy demasiado feliz en esta temporada de mi vida he estado amando cada segundo de ser esposa de construir un hogar o sea de verdad que estoy sobre las nubes de verdad estoy muy muy feliz y he notado que a veces mi corazón como que se aferra a esta vida especialmente en esta temporada de mi vida como que en vez de estar y digo sonar como que medio feo todo lo que voy a decir no feo pero pues es la realidad como que en vez de añorar por la venida de jesús de empezar a pensar en su reino a veces entra como que ese miedo de que no quiero perder lo que tengo ahorita porque estoy tan feliz estoy tan enamorada y amo tanto a jaciel viene eso ese pensamiento o ese como que sentimiento y lo he notado y al estar notado notando eso ha sido una oración constante últimamente mía de una pedirle perdón a dios por respecto a eso pedirle que no haya ídolos en mi corazón y que si los hay que me ayuda a derrumbarlos y que me ayuda a mantener mi enfoque en él y quería compartir eso porque obviamente no es fácil confesar nuestros verdad pero creo que es necesario porque volvemos a eso que no estamos exentas o sea a veces pensamos ay porque yo sí leo la biblia porque yo soy de la iglesia o porque yo sí hago estas cosas a mí no va a pasar eso y la verdad es que nunca podemos decir que nunca caíamos en cualquier tipo de tentación o en cualquier tipo de pecado porque somos humanas y hay pecado a nuestro alrededor y seguimos en una carne pecaminosa lo cual la cual se inclina el pecado y tenemos que luchar en contra de ella y es padre cuando somos confrontadas a nuestro pecado porque podemos ver en qué estamos fallando y seguir hacia adelante pero primero les quiero leer lo que lo que leí que ya se los he leído antes pero se los quiero leer nuevamente que está en colosenses 3 del 1 al 3 perdón que no trago la biblia pero mundo cansado ok dice si pues habéis resucitado con cristo buscad las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con cristo en dios y mientras leía estos versículos esta mañana pues me puse a pensar en eso no en cómo dice que busquemos las cosas de arriba y que pongamos la mira en las cosas de arriba y para mí esto me habla de enfoque cada día que yo estoy viva tengo que estar pensando que todo lo que hago es para la gloria para la honra de dios de verdad yo estoy mega agradecida con dios de que tenemos tanta carga ahorita con la iglesia porque creo que sería fácil envolverme tanto en lo terrenal que iba a descuidar esa área a lo que me refiero con esto antes de estar casados jaciel y yo ya servíamos en el ministerio de adolescentes yo cuando conocí a jaciel él ya era el encargado del ministerio de adolescentes y yo empecé a servir en el ministerio de adolescentes antes de empezar a hablar con jaciel y digo fue muy pronto después de que empecé a servir a la semana y estábamos hablando como amigos pero fue antes ok fue antes que mucha gente ahí empezó a decir cosas pero bueno es sistema para otro momento el punto es que ya estábamos sirviendo en el ministerio de adolescentes pero prácticamente eran los domingos y luego teníamos reuniones semanales como que cada otra semana entonces no era tan pesado ya de casados nos ofrecieron estar a cargo del ministerio de los jóvenes desde la preparatoria high school hasta arriba y eso ya no implica solamente el domingo implica ya otro tipo de responsabilidades otra carga y es mucho más pesado entonces a mí al comienzo me da un poquito de miedo de pensar o vamos a estar recién casados y tantas cosas que tenemos que hacer o sea ajustarnos la casa el trabajo más ministerio o sea como que se me hacía mucho porque aparte de servir que sea en la iglesia o servicios creemos mucho en el discipulado que es salir con uno a uno con personas y no de que una vez al mes con alguien pero regularmente con esa persona y caminar y enseñar y hablar de la palabra y todo esto entonces para mí se me hacía imposible lo hablamos lo pensamos lo oramos de todo y tomamos la decisión de que sí y yo recuerdo al comienzo sí como que me sentía abrumada de ok son demasiadas cosas las que tenemos que hacer como por ejemplo esta semana así se fue desde el domingo los dos días que va a estar en esta semana porque se va a ir el viernes van a ser dos días donde nuestras tardes van a tener un grupo de la iglesia o sea no tenemos como que la tarde libre que son como que las cosas que tal vez en mi carne yo añoraría tener como que a mi tiempo con mi esposo y poder platicar y poder salir es como que nuestro tiempo nuestras cosas y por eso mismo recuerdo que un día en la alabanza era el domingo y le decía adiós gracias porque si no tuviéramos tantas cosas creo que sería bien fácil nada más encerrarnos en nosotros y encerrarnos en nuestro matrimonio y encerrarnos en lo que nosotros queremos construir y lo que queremos tener y nosotros 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 y dónde está Dios y dónde están las cosas de arriba y dónde está su reino dónde está nuestro deseo por él y son en estos momentos donde recuerdo que vivo para él que mi vida es para él que mi matrimonio es para él y que tengo que aferrarme a Dios antes que aferrarme a mi propia vida y es más fácil decirlo que hacerlo y eso es algo que he estado orando o sea la verdad que abriéndoles mi corazón es algo que estoy orando que es algo que estoy meditando que es algo que doy gracias a Dios que su Espíritu Santo trajo convicción a mi corazón de respecto a esta actitud o esto que hay en mi corazón para poder poner la mirada porque no tiene nada de malo amar a mi esposo y amar mi hogar y amar mi matrimonio y amar todo esto pero nada, 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 por más bueno que algo pueda hacer aún la iglesia misma al servir nada puede tomar el lugar número uno nada puede tomar el lugar de Dios pero a veces se nos olvida y es fácil como que perder el enfoque y leer esos tres versículos hoy fue como que ya aquí está la respuesta y sí es cierto y de hecho lo voy a poner de mi fondo de pantalla yo les he contado, a veces me gusta poner versículos porque así como que en ciertas temporadas como ahorita que es como que ok, noté que hay esta lucha en mi corazón tengo que ir a la palabra de Dios porque esa es la verdad de Dios y eso es lo que trae libertad a mi vida entonces los pongo porque en esos momentos que me encuentro luchando lo que sea puedo leer la palabra de Dios orar respecto a eso y como que aplicarlo a mi vida pero bueno, me despido de ustedes chicas ustedes que están haciendo, de verdad, yo quiero saber pónganme en los comentarios que estaban haciendo antes de ver este video yo les cuento, ya ahorita voy a ir a, de hecho voy a editar este video bueno, es que yo nada más corto y luego se lo mando al editor y ya se encarga de la magia que ustedes ven voy a hacer eso y luego tengo que leer algo de Corintios y luego tengo que, tengo una lista de cosas que a mí no se me olvidaron yo hago listas porque así no me abrumo de cosas así que voy a ir a ver la lista, a seguir trabajando a alistar la casa también porque va a venir bastante gente y la casa está chiquita así que oremos que todos quepan bien que todos quepan sin problema pero bueno que somos jóvenes y este en el piso es un lugar bueno para sentarse pero bueno, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!